Casa nueva de un nivel, en venta en San Pedro Sula. La casa está muy bien ubicada, cerca del Estadio Olímpico y Los Juzgados. La casa está muy bien ubicada en San Pedro Sula. Tiene un terreno de 300 varas cuadradas y cuenta con una distribución de sala, comedor, cocina, dos habitaciones y un baño, con la posibilidad de construir una tercera habitación. La casa está muy bien ubicada en San Pedro Sula.